Asociaciones civiles donan por la emergencia en violencia de género. La violencia de género, un problema enquistado en la edad. Generó gran revuelo en las últimas semanas. Los brutales femicidios de los que fueron víctimas cuávenes jujeñas, en medio de tanto dolor y desconsuelo, quedó en evidencia. COVID-19 no es el único flagelo que nos afecta. Lamentablemente hubo que pasarle esto a mi hija para despertar un pueblo, una ciudad, una provincia, que estaba algo y se apaciguaba. Pero no, mi hija se la llevó con un propósito a Dios. Y bueno, esto es lo que está logrando. Queremos que cambie, todo tiene que cambiar. Como dijo, el que quiere trabajar, que trabaje. El que no quiere trabajar, que se vaya. La clara ausencia del Estado en materia de políticas públicas y la inoperancia de las oficinas creadas para combatir este flagelo, sumado a las críticas, al proceder policial y la absurda lentitud de la justicia, motivó una serie de movilizaciones multitudinarias que generaron un fuerte temor en casa de gobierno. El pueblo salió a la calle a exigir respuestas inmediatas en una clara demostración de hartazgo. El gobierno, al no poder evadir más sus obvias responsabilidades, optó primero por intentar desacreditar el amo. Una concepción legítima que ha convocado a mucha gente. Lamentablemente, cabalgan sobre la tragedia muchos sectores y violentos que realmente hay que correrlos de esas, de las manifestaciones pacíficas. Ese que está tirando la bomba es un delincuente. Ha habido muchos delincuentes que se suman. Son realmente los que nos han hecho vivir épocas muy feas en Jujuy, que han presionado a beneficiarios de planes para que vayan con la vieja metodología esa que hemos desterrado acá, que manejaba la organización social Tupac. Hay muchos que ejercían ese tipo de violencia, que han ido a empañar lo que es un legítimo reclamo. Pero solo generó sospechas sobre su propio proceder. Hemos decidido venir a realizar una denuncia porque básicamente el gobernador muestra dos fotos. En una foto se ve un sujeto solo prendiendo una bomba de estruendo. De ese sujeto deberían preguntarle al señor Freddy Morales, el hermano del gobernador, porque tiene vínculos estrechos con ese sujeto. La otra estrategia fue copiar y pegar un viejo decreto del presidente Macri para crear un comité interinstitucional conformado por los mismos funcionarios que hasta hoy se han mostrado completamente ineficaces para encaminar una solución. Más presupuesto para más burocracia. Una verdadera burla. El proyecto que hoy tratamos no es más que, como se dice en la jerga informática, un copia y pega. Del decreto nacional 1093 del año 2016, de la presidencia del que fuera Mauricio Macri, el presidente en aquel momento del 12 de octubre del año 2016. ¿No hubiera sido más honesto traernos hoy al recinto o simplemente decir que la provincia va a adherir a este decreto? No, nos traen acá para hacernos creer que este es un proyecto de algunos iluminados que les interesa la seguridad de las mujeres en esta provincia. Este proyecto tiene como finalidad demostrar falsamente que el gobierno provincial está haciendo algo. Es un proyecto marquetinero que solo pretende ocultar como un celofán las responsabilidades políticas de los funcionarios que tienen nombre y apellido, señor presidente. Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy. Ekelmeyer, ministro de seguridad de la provincia de Jujuy. Y ni hablar de la señora Alejandra Martínez, presidenta del Consejo de la Música. A quienes oportunamente seis diputadas le pedimos una audiencia y jamás tuvo la decencia de atendernos. La necesidad de una verdadera respuesta llevó a que los familiares de víctimas de femicidio y distintas asociaciones civiles pidieran reuniones con la Comisión de Género en la legislatura para evaluar los proyectos presentes y aportar ideas de la propia experiencia que pudieran frenar la problemática. Y absolutamente toda la fuerza política de la legislatura de todos los diputados y diputadas de llevar adelante este proceso que estamos haciendo a partir de poder unificar un proyecto que plana el conjunto de la sociedad la emergencia en violencia de género. a partir además de varios proyectos que ya hay presentado por distintos legisladores. Era muy necesaria esta instancia y celebrar la decisión de este cuerpo, de esta Cámara, de la legislatura, de la transmisión en vivo para que todo el pueblo de Jujuy escuche lo que pasa en la provincia, lo que pasa en cada barrio, las demandas de las organizaciones y fundamentalmente la voluntad que existe de parte de todos los bloques por construir una ley de las demandas de las organizaciones. Una discusión tardía para un flagelo al que el gobierno jamás le prestó la atención requerida. Lamentamos que se haya hecho la apertura después de lo que sucedió, del impacto mediático que tuvo la pérdida de nuestras compañeras la semana pasada. Esperamos que no tenga que seguir sucediendo este impacto mediático para que se dé voz en estos espacios. Y quiero comentar que yo he sido una partícipe, una partícipe acompañando desde un primer momento a la familia de Iara, a Juan y a Mónica. Un duro momento, un duro momento para esos padres donde realizaron la denuncia a las dos, tres horas de verde que su hija no aparecía. Un duro cuestionamiento desde una seccional que, como siempre, lo sufrimos las mujeres diciendo que su hija tuvo un novio, que se fue con el novio. Esto de cuestionar y de sacar hipótesis y de no realizar lo que corresponde, que sabemos lo duro que es para ellos estar viviendo esta situación, que se politicen cosas que no han sido reales. Y yo he presenciado cosas con ellos. No hemos rastrillado hectáreas por palpalá. No queremos permitir que pase como lo que pasó con Gabriela. Y acá quiero hacer un repudio al ministro Echelmeyer. Cuando habló también de la compañera de Roxana, compañera de Perico, que estuvo hasta el día anterior con nosotros conjuntamente luchando y pidiendo justicia por Iara, quería que ella decidió volver con su expareja. Cuando en realidad no se actuó como también se debía actuar y esa persona que tenía la exclusión de hogar. No se reaccionó, no se realizó las cosas que tenían que hacer. Una sentada, convocada en apoyo del edificio parlamentario, custodió celosamente la iniciativa impulsada para recordarle al gobierno de Morales, instalado tan solo a unos metros de allí, que la campaña electoral no puede seguir imponiéndose a los intereses del pueblo y que la soberbia y el desinterés de sus funcionarios no seguirá pasando inadvertido. La violencia de toda la forma que se apruebe la ley para que las mujeres tengan un refugio donde estar, porque una es golpeada y no sabe dónde ir, por eso es golpeador, porque no tiene dónde, no tiene economía, por eso queremos que se apruebe. Si hoy se está debatiendo justamente por las enormes movilizaciones que estuvimos haciendo todas estas semanas a partir de los femicidios que fueron cuatro en el mes de septiembre y es una demanda que venimos exigiendo hace tiempo desde el movimiento de mujeres. El tema que pasó mucha sangre derramada, muchas víctimas de violencia de género y tuvimos que movilizar una y otra vez y de a poco ir ganando la sociedad entera, creo que se está viendo actualmente, para que hoy la legislatura abra sus puertas a escucharnos.